Tenemos vibrando, oscilando, al campo magnético. Que como ya lo habíamos señalado, los campos eléctrico y magnético son mutuamente perpendiculares. De esa forma. De cero, ya vamos a señalar de este modo. Al campo magnético. Sabemos que para una onda hay características que dependen de la fuente que lo genera. Y también hay características que dependen del medio. Donde esa onda se está propagando. Esto lo habíamos visto cuando tocamos el tema de ondas mecánicas. La fuente proporciona a la onda una frecuencia. Y esa frecuencia no cambia, ¿no es cierto? También la fuente le proporciona a la onda energía. Para que esa energía pues vaya propagándose de un lugar a otro, ¿no? A través pues de esa onda. La fuente le entrega frecuencia, energía y también potencia. La rapidez con la que la onda se propaga depende de las propiedades del medio. En este caso de ondas electromagnéticas, la rapidez va a depender de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Una onda electromagnética tiene esta característica. Que se propaga en un medio material, en un medio que tiene masa, en un medio sólido, líquido o gas. Pero también se puede propagar en el vacío. Entonces. Esta onda electromagnética. Se puede propagar en un medio material. Y también. En el vacío. Acá señalamos Algunas características Importantes de la onda, ¿ya? Ya hemos mencionado algunas, pero acá voy a anotarte otras que también es necesario recordar. Características De La onda Electromagnética Empezamos Señalando que Son generadas O son producidas O son producidas Son producidas Son producidas Por Cargas Eléctricas Aceleradas También sabemos Que las ondas pueden ser, pues Longitudinales O transversales Toda onda electromagnética Pues viene a ser Una onda De tipo Transversal ¿Por qué? Porque El campo magnético Y el campo eléctrico Que están oscilando Que están vibrando Pues Oscilan De forma De forma Perpendicular A la dirección De Propagación Acá puedes ver Que La onda Se está propagando en el eje y ¿No es cierto? La onda se propaga por este eje Entonces Esto sería La Velocidad o rapidez De propagación El campo eléctrico Está oscilando en el eje z Y la propagación Se realiza en el eje y El campo magnético Está oscilando en el eje y Y la propagación Se realiza en el eje y Por eso que Estos dos campos Que están oscilando Que están vibrando Pues lo hacen De manera Perpendicular A la dirección De propagación Otra cosa más Mire la gráfica Empezamos aquí El campo eléctrico Es cero El magnético También es cero El campo eléctrico Aumenta Y llega A su mayor valor Y también El campo eléctrico Luego El campo eléctrico Disminuye El campo magnético También Y cuando El campo eléctrico Es cero Lo mismo El campo magnético A eso se le llama Pues que están El campo eléctrico Y el campo magnético En fase Están en fase A ver Tercera característica Tercera característica La dirección De propagación La dirección De Propagación Es paralelo Es paralelo Al vector Que se obtiene Multiplicando De manera Vectorial A los campos Eléctrico Y magnético En este orden El campo eléctrico Producto Producto vectorial Campo magnético Así Puedo Realizar esta operación Y conocer esa dirección De propagación Usando la regla De la mano derecha Que vimos En el tema Del producto vectorial Mano derecha Extendida ¿Te acuerdas? Con los cuatro dedos Indicando La dirección De este primer vector En este caso Del campo eléctrico Así La La mano derecha La mano derecha Los cuatro dedos De la mano derecha Orientados De esa forma Hacia donde está El campo eléctrico El campo eléctrico Voy a girar Los cuatro dedos Como cerrando Esa mano Y formando Un puño Yendo Del primer Al segundo vector Del campo eléctrico Al campo magnético Por acá Según este esquema Tenemos Al campo eléctrico Perdón Al campo magnético Al hacer este giro Del campo eléctrico Al campo magnético El pulgar Extendido Señala La dirección De propagación Señala La dirección En la cual se encuentra Pues la velocidad Con la que se propaga La onda Entonces A esto Le llamamos Regla De la mano derecha De la mano derecha De la mano derecha Como hemos dicho Vamos a describir Una onda Electromagnética Pero Armónica La oscilación Que van a estar Realizando El campo eléctrico Y el campo magnético Va a corresponder Entonces A un movimiento Armónico simple Ahora nos toca Plantear por acá La función De onda A ver Función De onda De Una onda Electromagnética Armónica Armónica Vamos a escribir La función De onda Y esta pues Se parece Bastante A la que hemos usado En onda Mecánica Vamos a empezar Vamos a empezar Con La función De onda De De la onda Correspondiente Al campo eléctrico ¿Ya? A ver Campo eléctrico Pues El campo eléctrico Toma Su mayor valor Y acá Lo hemos representado Como El cero El mayor valor El mayor valor El campo eléctrico O en todo caso La amplitud De la onda eléctrica Seno Seno D El número de onda Que multiplica Al eje En el cual La onda Se está propagando ¿No? Observe este gráfico La onda se propaga En el eje Y Entonces Ahí coloco El eje Y Luego viene Más Más O menos La frecuencia Cíclica O frecuencia Angular Multiplicado Por el tiempo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está ¿De acuerdo? A todo esto A todo esto Lo voy a multiplicar Por Un vector Unitario A toda esa función Seno Voy a multiplicarlo Por un vector Unitario Este vector Unitario Me indica El eje En el cual Está oscilando El campo eléctrico Dijimos que El campo eléctrico Está en el eje Z El vector Unitario Del eje Z En K Entonces Vamos a Describir esta Función Armónica En el argumento De esta función Que puede ser Seno O coseno Pues aquí En este argumento Aparece Un eje Coordenado Aparece el eje En el cual La onda Se está propagando Lo señalo Entonces De ese modo Decimos así Eje de Propagación De la onda Electromagnética Recuerda que Colocamos el signo De acuerdo Hacia donde Se propaga La onda Si la onda Se propaga Hacia el lado Positivo De este eje En la función De onda Va El signo Negativo Y si la onda Se propaga Hacia el lado Negativo De este eje En la función De onda Va El signo Positivo Siempre se toma El signo Contrario ¿No? Hacia donde La onda Se propaga Pues en dicho eje Ahora viene La interpretación De esta parte Esto señala Este Si Oscilación En este caso Como acá en el primer miembro Aparece campo eléctrico Pues eje Descilación De este Campo eléctrico Así Es lo que hay que Interpretar De la función De onda La onda Electromagnética Pues Como ya lo hemos Dicho La propagación De La oscilación Del campo eléctrico Y del campo Magnético Pero Se toma De manera General Al campo Eléctrico A la oscilación Del campo eléctrico Como referencia Para describir Lo que hace La onda Electromagnética Acá voy a mostrarte La función De onda Del campo Magnético De la oscilación Del campo Magnético A ver La amplitud De la oscilación Del campo Magnético Y Como te dije Que están oscilando El campo eléctrico Y el campo magnético Están oscilando En fase Se copia La misma Función trigonométrica Con el mismo Argumento Con el mismo Argumento O sea K Que multiplica A Y Más menos B doble T Así Y a todo esto A todo esto Lo voy a multiplicar Por Un vector Unitario También Pues En estas dos Funciones de onda El argumento De la función El argumento De esa función Trigonométrica Siempre Tiene esta Interpretación Eje de Propagación De la onda Electromagnética Electromagnética Y lo que está Afuera de la función Trigonométrica Este vector Unitario Que está Afuera De la función Trigonométrica En este En este caso Voy a colocar El vector Unitario Asociado Al eje X El vector Unitario Y Porque como Vemos acá El campo Magético Está oscilando En el eje X Pues Este vector Unitario Nos señala Es Eje de Oscilación Eje de Oscilación En este Caso Como estamos En el primer Miembro Considerando El campo Magnético Pues debe Corresponder A la oscilación De dicho Campo Lo común Entre Estas dos Funciones De onda Es La función Trigonométrica La misma Función Trigonométrica Y el mismo Argumento De dicha Función Trigonométrica Va a cambiar Pues La amplitud De dicha Onda O el valor Máximo Del campo Y también Este Vector Unitario Es lo que Va a cambiar Recordemos ¿Qué cosa Representa K Y qué cosa Representa W ¿No? K Se llama Número de onda ¿No es cierto? ¿No es cierto? Recordando Lo que vimos En el tema De ondas mecánicas K Número De onda Y el K ¿Cómo se puede Calcular? Conociendo La longitud De onda K Es dos Pi Entre Lambda ¿No? W La frecuencia Cíclica O frecuencia angular Tiene Tiene varias Tiene varias Formas De cómo Evaluarse ¿No? Por ejemplo Dos Pi Entre Periodos O Dos Pi Por la Otra Frecuencia La Que se Mide En Hertz Porque Recuerda Que W Se Mide En Radiales Por Segundo Oto Ahora sí Borramos Continuamos Con La Descripción De la Onda Electromagnética Armónica Pues Para un Cierto Instante De Tiempo Y Para una Determinada Posición En ese Medio Habrá Un Valor De Campo Eléctrico Y Un Valor De Campo Magnético Se Cumple Que En Todo Instante El Valor Del Campo Eléctrico Va a ser Igual Al Valor Del Campo Magnético Magnético Multiplicado Por La Velocidad De Propagación El Bebé El Bebé Si la Onda Se Propaga En el Airo Vacío Pues A esto Vamos a Cambiarlo Por C En El Aire O Vacío La Rapid De Propagación C Igual Igual C O sea 3 Por 10 A La 8 M Por Segundo Entonces Esa Relación Se Vuelve E Igual A D Por C ¿Vale? Con Compagación Se Cumple Para Todo Instante De Tiempo Cuando El Campo Eléctrico Toma Su Máximo Valor El Campo Magnético También Va a Tomar Su Máximo Valor ¿No Cierto? Porque Como Dijimos Están Ambos Campos Oscilando En Fase Entonces Podría Expresar Esto El Campo Eléctrico Máximo Igual Al Campo Magnético Máximo Por La Rapidez De Preparación De La Onda Dijimos Cuando Tocamos El Tema De Ondas Que La Rapidez De Propagación De La Onda Se Podía Expresar De Una Onda Mecánica Se Podía Expresar Hasta De Cinco Formas ¿No? Pero De Esas Cinco Formas Habían Tres Que Se Cumplía Para Para Todo Tipo De Ondas Acá Voy A Una De Esas Expresiones La Rapidez De Propagación Distancia Entre Tiempo Rapidez De Propagación Lambda Entre Periodos Rapidez De Propagación Lambda Por Frecuencia Cuando La Onda Es Armónica La Rapidez De Propagación Se Puede Expresar Como Coeficiente Del Tiempo Entre Coeficiente Del Eje De Propagación O Acá Entonces Acá Lo voy A Poner Rapidez De Preparación Huaca Señalando Que B Representa Rapidez De Propagación A Acá Lo voy A Señalar Rapidez De Propagación De La Onda Electromagnet Electromagnet Entonces De Acá Podría Despejar La Frecuencia Cíclica ¿No? Lo paso A multiplicar B Por K En el Aire O Vacío La Rapidez De Preparación Es Igual A C Entonces B Doble Quedaría Como T Multiplicado Por El Número De Onda Hay Que Recordar Cada Una De Estas Relaciones ¿No? Para Poder Conocer Alguna Característica De La Onda Pues Que Me Pidan En Un Problema Vamos Ahora A las Preguntas Que Están En La Separada Vamos Al Problema Dos Problema 2 el campo eléctrico de una onda electromagnética está dado por y aparece esta función de onda E igual a E cero que multiplica a seno de K por X más P doble T con esta con esta información ya puedo conocer algo respecto de la onda vamos a la función de onda vamos a la función de onda en el argumento de esa función cero ahí tenemos al eje de propagación ya eje de propagación de la onda electromagnética se propaga en el eje X pero como acá aparece un signo positivo decimos que la onda electromagnética se propaga se propaga hacia el eje X pero negativo continuamos 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 dice que en un cierto instante y para una determinada posición el vector campo eléctrico pues tiene la forma de 2,4 J más 1,8 K hallar el vector campo magnético en dicho instante y para dicha posición entonces en cierto instante el campo eléctrico voy a copiar el dato 2,4 J más 1,8 K todo esto expresado en unidad de Newton por K vamos a graficar a este campo eléctrico que como puedes ver tiene pues una componente en el eje Y y la otra componente en el eje Z y la onda se propaga en el eje X pero hacia el lado negativo entonces vamos a dibujar el sistema de coordenadas mira por acá voy a colocar al eje Y y por acá al eje Z entonces aquí estaría señalando al eje X ¿no es cierto? eje Y eje Z acá va a estar el eje X así 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 debería dibujarlo de esta manera eje X eje Y eje Z señalando el lado oposito del eje X el lado oposito del eje Y el lado oposito del eje Z pero voy a observarlo desde acá voy a colocarme en esta parte entonces ¿qué estaría observando del eje X? la cabecita acá justo en el origen de coordenadas ¿no? la cabecita de X lo voy a ubicar justo en el origen de coordenadas entonces por acá se ubicaría el eje X negativo el eje X negativo y viéndolo de este lado del eje X negativo ¿qué estaría observando? su colita en el origen de coordenadas vería su colita ¿no es cierto? como la onda se propaga hacia el lado negativo del eje X me quedo con el lado negativo del eje X entonces en este gráfico que de este lado vería su colita ¿y cómo se representa la colita? con un aspa ¿no? ya acá lo voy a representar así mediante aspa la colita del eje X negativo así tu colita que me representa una fecha que está entrando a este plano ¿de acuerdo? ya ahora sí vamos a dibujar a este campo eléctrico componente en el eje Y hacia el lado oposito componente en el eje Z también hacia el lado oposito así campo eléctrico esta componente 2,4 en el eje Y esta componente pues tiene el valor de 2,4 y en el eje Z esta componente tiene el valor de 1,8 muy bien me están pidiendo el campo magnético ¿no es cierto? estas componentes como son perpendiculares para conocer el campo eléctrico perdón el campo magnético primero lo que voy a hacer es averiguar la agresión que tiene la agresión que tiene y para ello voy a usar esta información que la onda se propaga hacia el lado negativo del eje entonces hacia el lado negativo del eje ¿quién está? la velocidad de propagación así por acá estará la velocidad de propagación y viéndolo de este lado a la velocidad de propagación también veo su colita el cual se representa de esta manera así colita velocidad de propagación esa velocidad de propagación pues orientado hacia donde está el lado negativo del eje ahora usamos la regla de la mano derecha pero también recordamos la teoría indica que los campos eléctricos y magnéticos como son perpendiculares los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entonces por acá por acá perpendicular a ese campo eléctrico va a estar el campo magnético y para conocer si ese campo magnético apunta hacia arriba o apunta hacia abajo mano derecha la dirección de propagación es vamos a indicarlo por acá mejor B es paralelo y B es paralelo al vector E cruz B multiplico a estos dos de manera vectorial y obtengo la velocidad de propagación ¿no es cierto? entonces los cuatro dedos de la mano derecha los voy a orientar hacia donde está el campo eléctrico hacia arriba entonces si giro hacia abajo considerando que el campo magnético está hacia abajo el pulgar señala hacia dentro de la pizarra ¿no? tal cual como hemos dibujado a la velocidad de propagación pero si yo hago el giro de los cuatro dedos hacia arriba considerando que acá está el campo magnético el pulgar sería saliendo de la pizarra y no coincide pues con esta velocidad de propagación el que coincide es cuando gires los cuatro dedos hacia abajo de esa manera deduces la dirección correcta del campo magnético ahí está señalamos eso usando la regla de la mano derecha para el campo eléctrico el campo magnético la velocidad de propagación se deduce se deduce la dirección del campo magnético hacia abajo ¿no? ya muy bien pero me toca ahora conocer cuánto es su valor para conocer su valor para conocer su valor voy a usar la relación que acá habíamos planteado E BC el campo eléctrico igual al campo magnético por la rapidez de propagación de la onda electromagnética en el aire vacío pero si te das cuenta esta es una relación de módulo de módulo 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 del campo eléctrico módulo del campo magnético y el módulo de esa velocidad de propagación yo tengo acá al campo eléctrico pero expresado como un vector para conocer su módulo pitagorazo pitagorazo raíz cuadrada 2,4 al cuadrado más 1,8 al cuadrado pitagorazo y cuánto sería entonces para este instante y en esa posición el módulo del campo eléctrico cuánto sería es muy cierto 3 3 ahora sí sabemos que E B C como la onda se propaga en el aire vacío la velocidad de propagación pues va a ser igual a 3 por 10 a la 8 ¿no? a ese valor reemplazamos el campo eléctrico es igual a 3 campo magnético por 3 por 10 a la 8 sacamos tercia tercia entonces el valor del campo magnético sería 10 a la menos 8 1 por 10 a la menos 8 sería ¿no? 1 por 10 a la menos 8 y para terminar pues me están pidiendo que exprese al campo magnético en componente en componente pues ya conociendo cuánto es este valor las componentes las voy a encontrar de esta manera una componente en el eje Y y otra componente en el eje Z la componente en el eje Y una componente positiva y la componente en Z una componente negativa sabemos también que estas componentes son perpendiculares ¿no es cierto? en el triángulo de arriba conociendo cuánto es este cateto y este otro cateto deduces que se trata de un triángulo notable ¿no? el factor común entre esos catetos 0,6 el factor común 0,6 3 por 0,6 4 por 0,6 como a él se opone 3 y a él se opone 4 perdón a este ángulo se opone 4 entonces este ángulo sería 53 y este ángulo de acá 37 y como lo habíamos indicado hace un momento el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares y conozco que este ángulo es 37 entonces este ángulo sería 53 ahora sí conociendo este angulito y el valor del campo magnético vamos a encontrar pues las componentes las componentes decimos así entonces de este gráfico de ese gráfico de ese gráfico la componente en el eje y apuntando para el lado opósito la componente en el eje z apuntando hacia el lado negro la componente la componente en el eje y y la componente en z como la componente en el eje y está al costadito de este ángulo sería hipotenusa coseno y 53 4 5 la componente en z está al frente del ángulo 53 sería entonces hipotenusa por perdón acá es coseno ¿no? 3 quintos y acá es seno de 53 4 quintos ahora sí campo magnético 0,6 por 10 a la menos 8 j menos 0,8 k eso eso era todo la pregunta me plantea que exprese todo como en función de 10 a la menos 8 ¿no? la respuesta sería solamente 0,6 j menos 0,8 k multiplicado por el factor común que es 10 a la menos 8 test bien jóvenes foto 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 continuamos 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 pasamos ahora a la pregunta 5 problema 5 antes 2 2 2 3 3 2 3 2 la figura muestra el vector campo eléctrico de amplitud 0 de una onda electromagnética que se propaga en el vacío en el sentido menos z o sea hacia el lado negativo del eje z si la longitud de onda es de 150 nanómetros ¿cuál de las identidades de expresiones corresponde a un campo magnético de dicha onda? entonces me piden que exprese la función de onda del campo magnético si me piden la función de onda pues debo conocer la dirección de propagación debo conocer el número de onda y la frecuencia cíclica también ¿no es cierto? ya vamos a pues a conocer cada uno de ellos y reemplazamos al fin a todo en la función de onda a ver la gráfica nos está mostrando por acá por acá el eje x positivo y por acá al eje y positivo y aquí está el campo eléctrico que forma con el eje y positivo 30 grados a ver ¿dónde estará en ese gráfico el z positivo y el z negativo? pues podría ser este dibujo por acá el eje x positivo el eje y positivo y por acá estaría el z positivo y yo lo estoy viendo desde este lado lo estoy viendo desde acá estoy viendo el plano x y pues ¿no? y del z positivo veo su cabecita no más ¿no? veo su cabecita ubicado en el origen de coordenada entonces por acá estaría el z negativo entrando a la pizarra ¿no? dibujarías el z negativo mientras que el z positivo lo dibujas saliendo de la pizarra ¿cómo estás? observando el z negativo de esta manera estarías viendo la colita de esta flecha la colita entonces de esa manera voy a colocar acá el eje z negativo menos zeta así una flecha entra al plano de la pizarra y de acuerdo al problema la onda la onda se está propagando hacia el lado negativo del eje z por lo tanto aquí estará la dirección de propagación de propagación c que repito representa el zeta el zeta negativo voy a voy a usar la regla de la mano derecha para conocer el campo magnético pero antes de ello recuerdo lo que ya te había mencionado también en la pregunta anterior el campo eléctrico y el campo magnético son mutuamente perpendiculares son mutuamente perpendiculares entonces a ese campo eléctrico le trazo una perpendicular le trazo una perpendicular y para saber si el campo eléctrico o perdón el campo magnético es hacia abajo o hacia arriba otra vez regla de la mano derecha los cuatro dedos de la mano derecha orientados hacia donde está el campo eléctrico voy a girar los cuatro dedos formando un puño yendo del campo eléctrico al campo magnético y el pulgar debe indicarme la dirección de propagación que debe ser entrando a la pizarra entonces si los cuatro dedos lo giro hacia abajo el pulgar exactamente es hacia adentro de la pizarra pero si el pulgar lo hago girar perdón los cuatro dedos lo hago girar así hacia arriba el pulgar el pulgar sería saliendo de la pizarra entonces del campo eléctrico al campo magnético hacia abajo debe girar los cuatro dedos hacia abajo otra vez usando la regla de la mano derecha para el campo eléctrico el campo magnético y la velocidad de propagación se deduce la dirección del campo magnético recordando que la velocidad de propagación es paralelo al vector que se obtiene multiplicando de manera vectorial el campo eléctrico y el campo magnético vamos a girar los cuatro dedos de la mano derecha del campo eléctrico al campo magnético y el pulgar debe señalarme la dirección de propagación y como dijimos hace un momento si los cuatro dedos los giro hacia abajo el pulgar señala fue la dirección de propagación mientras que el giro es hacia arriba el pulgar no coincide con esta dirección de propagación por ello que señalamos esta dirección hacia abajo como la dirección que corresponde al campo magnético y este campo magnético magnético tendrá una componente en el eje X y una componente en el eje Y como todo esto es 180 y acá tengo 30 acá sería 60 por lo tanto este ángulo sería 30 grados la componente en X la componente en Y dijimos que en todo instante de tiempo y para cualquier posición se cumple esa relación entonces otra vez señalamos que el campo eléctrico igual al campo magnético por la rapidez de propagación y como acá lo están señalando la onda se propaga en el aire o así entonces esta rapidez de propagación lo puedo expresar como C despejo despejo el campo magnético despejo el campo magnético el C pasa como denominador ¿no cierto? ya como E0 es un dato literal de un dato pues expresado como letra C también es un dato teórico entonces de este modo ya encontré el valor de ese campo magnético el valor máximo de ese campo magnético o amplitud de la onda magnética me toca expresar la forma de pues de estas componentes ¿no? el campo magnético una componente en el eje X apuntando hacia el lado opósito una componente en el eje Y pero apuntando hacia el lado negra entonces sería así entonces vamos a expresar por las componentes esta componente que se opone a 60 grados sería este valor B0 multiplicado por coseno de 30 o sea por 3 entre 2 la componente en Y será pues B0 o sea hipotenusa 0 de 30 de esa forma y reemplazo B0 por lo que ya conocemos puedo puedo factorizar el B0 y copiamos todo esto raíz de 3 entre 2 y menos un medio J y ahora y ahora reemplazo el B0 que acá ya lo habíamos despejado ¿no? B0 entre C por raíz de 3 entre 2 y menos un medio J continuamos continuamos vamos ahora a conocer cuánto es el número de onda y la frecuencia cíclica dato dato la longitud de onda longitud de onda 150 nanómetros pues con esta longitud de onda puedo conocer K el número de onda K es 2 pi entre el anda K 2 pi entre 150 por 10 a la menos 9 recuerda que nano es 10 a la menos 9 operando quedaría entonces sacando mitad mi K pi entre 75 pero 10 a la menos 9 lo puedo llevar arriba y cambia de signo su exponente ya tengo el K ahora me falta B2 la frecuencia cíclica o la frecuencia angular y como lo había planteado en la teoría esto se puede calcular como 2 pi entre el periodo también como 2 pi por la frecuencia que se mide en hertz la pregunta no tengo el periodo tampoco tengo la frecuencia que se mide en hertz entonces no podemos usar esta relación y tampoco esta otra relación ¿en dónde más aparece B2? aparece en la rapidez de propagación ¿cierto? WAKA rapidez de propagación W entre K entonces eso es lo que le toca utilizar ahora y lo señalo de este modo ¿sabemos qué? la rapidez de propagación WAKA pero se propaga en el aire vacío entonces B lo cambio por C B igual a C y esto igual a W entre K W W entonces sería C que multiplica al número de ondas reemplazo la rapidez de la luz o de la onda atomagnética en el aire vacío es 3 por 10 a la 8 y K ahí está Pi entre 75 por 10 a la 9 opera 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 pacatercia quedaría Pi entre 25 ¿no? Pi entre 25 por 10 a la 17 pero no aparece de ese modo el W no aparece de ese modo el W aparece como 10 a la 15 entonces ¿qué habla? Pi por 10 al cuadrado por 10 a la 15 entre 25 entonces lo que hago es esto multiplico arriba por 4 y abajo por 4 entonces abajo voy a tener 100 o 10 al cuadrado y con el 10 al cuadrado de arriba se van a cancelar ¿qué hay entonces? 4 Pi por 10 al cuadrado por 10 a la 15 entre 10 al cuadrado ahora sí ahora sí ello se cancela y W queda como 4 Pi por 10 a la 15 ahora que conocemos todo vamos a lo que piden la función la función de onda del campo magnético el máximo valor del campo magnético o amplitud de la onda magnética sen la onda se está propagando en el eje z por eso que el número de onda multiplica a z pero como se propaga hacia el lado negativo del eje z acá debes colocar el signo contrario luego pones W por el tiempo y a todo esto hay que multiplicarlo por bueno ya está simplemente reemplazo lo que ya conocemos la onda electromagnética se propaga se propaga hacia el z negativo por eso colocas acá el signo contrario pues pones ahí más ahora sí campo magnético copiamos lo que acá se había encontrado raíz de 3 entre 2 por i menos 1 entre 2 j ahora seno a pi entre 75 por 10 a la 9 esto que multiplica a z más W 4 pi por 10 a la 15 y esto que multiplica al tiempo ya está esa es la respuesta ¿de acuerdo jóvenes? ¿alguna pregunta? todo bien profe bien 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 entonces continuamos bueno para mí foto borramos 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 y ahora pasamos a la pregunta nueve pasamos a la pregunta nueve 緊 p borramos los por borramos los y ahora a la y ahora nos p y ahora no ahorita nos es Profe, pero por qué borrar todo Estaba ahí, ya fue Yo digo foto y ya, pues Profe, que mi teléfono es pobre Profe, yo tengo que copiar Nadie copia acá, yo no Oye, pero Mientras voy a esperar que copies Mucho, ¿ah? Mejor Apóyete de un compañero El compañero tome la foto y ya luego te lo pasa Sería eso una Solución práctica, ¿no? Porque si no, si esperamos que vayan copiando Terminamos Peor que La toma de Lima La toma de Perú Antes de la pregunta Nueve Vamos a la número doce Hacemos una cosa Más bonita, ¿ya? Yo tomo la captura De cada pizarra Y ya luego lo envío a A coordinación Ya luego tú puedes Puedes pedir Esas fotos A coordinación Entonces Lo hacemos de esa manera Problema doce La figura muestra una onda electromagnética En el instante de tiempo cero Y se está propagando en el vacío Señale cuál de las siguientes proposiciones o expresiones Corresponden al campo eléctrico de dicha onda Con zeta y metro Y t en segundo Bueno En la pregunta Aparece el gráfico De la onda armónica De la onda electromagnética Armónica Así Así Acá está El eje X Por acá el eje Y Y por ahí el eje Z Según la gráfica Podemos notar Como la gráfica de la onda Aparece Hacia este lado Del origen de coordenadas Hacia este lado Pues considero que la onda Empezó a propagarse Del origen de coordenadas Y está avanzando Hacia la derecha O sea Hacia el lado positivo del eje Y ¿De acuerdo? Lo que vamos a considerar ¿Ya? Que la onda empieza Desde el origen de coordenadas Y avanza como dije A la derecha Ahí está La oscilación Que corresponde al campo eléctrico Porque acá aparece como dato Es cero El campo eléctrico Oscilando En el eje Z Entonces por acá Perpendicular a ese campo eléctrico Pues debe estar El campo magnético No olvides No olvides que los campos Eléctricos Y magnéticos Son Perpendiculares entre sí En todo instante de tiempo Perpendiculares entre sí Y están Oscilando en fase Acá entonces Ángulo 90 grados Acá también Ángulo 90 grados El campo magnético Está oscilando en el eje No aparece este B cero Lo estoy agregando Pero el E cero Si aparece en la gráfica Además Este puntito también 6 A ver Perdón Vamos a cambiar Los ejes coordenados De acuerdo Al gráfico Acá está El eje X Por acá está El eje Y Y acá está El eje Z Estresado En 10 Al cuadrado Nanómetro Entonces De acuerdo a este gráfico El campo eléctrico Está oscilando En el eje X El campo magnético Está oscilando En el eje Y Y como De la figura Se puede notar Que la onda Se propaga Hacia la derecha Pues se propaga Hacia el lado positivo Del eje Z Muy bien Vamos a Expresar La función de onda Del campo eléctrico ¿Qué necesito para expresar Esa función de onda? El valor Máximo del campo eléctrico O amplitud De la onda eléctrica Que en este caso Aparece como dato Es cero Un dato literal Necesito también El número de onda La frecuencia cíclica Y el signo Que señala Hacia donde se propaga La onda ¿No? A ver Vamos a empezar Conociendo El número de onda Sabemos que cuando Hay una onda armónica Una onda Se representa De esta manera Con una cresta Y un baño Eso viene a ser una onda Y esta onda Como distancia Con longitud Equivale A un lambda Y una onda En tiempo Equivale A un periodo ¿De acuerdo? Una cresta Con un baño Juntitos En tiempo Equivalen A un periodo Y en longitud O distancia Pues equivalen A un lambda Entonces En esta gráfica Tenemos aquí Cresta Y acá Valle Entonces Esto corresponde A la onda Eléctrica En consecuencia Pues Todo esto Toda esta longitud Equivale a un Lambda Toda esta longitud Equivale a un lambda Todo esto Longitud de onda Igual a 6 Por 10 Al cuadrado Nanomeno Vamos a acomodar esto Vamos a acomodar O expresar La longitud de onda De una forma Equivalente Entonces 6 por 10 Al cuadrado Nano 10 a la Menos 9 Operamos acá 6 por 10 A la Menos 7 ¿No es cierto? Ya Creo que podemos Deducir Del gráfico Obtenemos Como longitud de onda 6 por 10 A la Menos 7 Métro Entonces El número De onda 2 pi Entre Lambda 2 pi Entre 6 por 10 A la Menos 7 Sacó Tercia Perdón Sacó Mitá Mitá Quedaría De este modo ¿No? ¿No? Pi Tercios Y abajo Queda 10 a la Menos 7 Lo puedo Llevar Arriba Cambiando De signo Al exponente Ya Ahora Calculemos La frecuencia Cíclica O la Frecuencia Angular Y como había Mencionado En un problema Anterior Pues puedes Conocer La frecuencia Cíclica O frecuencia Angular Si tienes El periodo O si tienes La frecuencia Que se mide En hertz Aquí Tampoco Se conoce El periodo Y la frecuencia Que se mide En hertz Nos toca Apoyarnos En la rapidez De propagación Ya que La onda Se propaga En el aire O vacío Lo que hemos Dicho Que es Que se propaga Hacia la derecha La rapidez De propagación Huaca Huaca De doble Rapidez De propagación Que multiplica Al número De onda Reemplazamos Entonces La rapidez De la onda En el aire Vacío Tres por diez A la ocho A Pi tercios Por diez A la siete Entonces Sacamos Tercia Y B doble Quedaría Como Pi Por diez Elevado A la quince ¿No? Y por diez Elevado A la quince Ya Vamos ahora Con todo esto A lo que pide La función De onda Del El campo eléctrico ¿No? Treno D K El eje De propagación Es el Z Y se propaga Hacia el lado Positivo Entonces Acá se pone El signo contrario Luego viene B doble T B doble T Puedo agregar Lo siguiente Sabiendo que El campo eléctrico Está oscilando En el eje X Pues A todo esto Lo multiplico Por El vector Unitario Del eje Así Y ahora Reemplazamos Todo lo que ya Hemos Calculado Antes Antes De eso La onda Electromagnética Se propaga Hacia El Z Positivo ¿No? Lo hemos deducido Y por si acaso Acá señalo Lo que él representa ¿No? Eje de Oxidación Del campo eléctrico ¿No? Reemplacemos E cero Seno A Pi tercios Por diez A la siete Que multiplica A z Menos B doble Pi Por diez A la quince Que multiplica Al tien Y a todo esto Lo vamos a multiplicar Por El Unitario Y Ahí está Esa es la respuesta ¿Porto? 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 ¿No? D Vamos ahora a tomar en cuenta algunas magnitudes importantes que describen a una onda electromagnética. Sabemos que una onda transmite energía, ¿no es cierto? Claro, transmite energía, está antimovimiento. Pero en este caso, de una onda electromagnética, de la energía que está transmitiendo la onda, una parte de esa energía va en el campo eléctrico. Y la otra parte va en el campo magnético. Hemos visto que, para cualquier instante, la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético es de esta forma, ¿no? Bueno, el bebé, el bebé, cuando se propague el aire vacío, él lo cambió por C, 3 por 10 a la 8. Y fíjate, este valor es 3 por 10 a la 8. El campo eléctrico, entonces, es mucho, mucho mayor que el campo magnético. Porque es el valor del campo magnético multiplicado por 3 por 10 a la 8. El campo eléctrico es mucho más grande que el campo magnético. Eso nos podría hacer pensar que de la energía que se va propagando por la onda, que en el campo eléctrico vaya la mayor cantidad de energía, pero no, no. De la energía que se propaga, la mitad de la energía lo transporta el campo eléctrico y la otra mitad lo transporta al campo magnético. Aun cuando se cumpla esta relación. Cuidado, cuidado con ese detalle. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Lo que ahora vamos a hacer es tomar en cuenta cuando la onda se va propagando, tomamos una región y consideramos un volumen. y nos toca evaluar la energía contenida en ese volumen. Entonces, hablamos de densidad de energía. en una onda en una onda electromagnética. ¿Qué viene a ser la densidad de energía? pues, energía contenida en un cierto volumen, decimos así, es la energía por unidad de volumen. ¿Cómo simbolizas la densidad de energía con la letra U? Densidad de energía en una onda electromagnética vamos a simbolizarlo con la letra U. esta densidad de energía pues, tiene dos partes. La energía que corresponde al lo que se transporta en el campo eléctrico y la otra pues la que corresponde a el campo magnético. Vamos a sumar, ¿ya? la densidad de energía que transporta el campo eléctrico y la densidad de energía que transporta el campo magnético. Le pongo su nombre. densidad de energía en el campo eléctrico. ¿Qué es lo que se transforma operando vamos a llegar a esta expresión? Es cero por el valor máximo del campo eléctrico o amplitud de la onda eléctrica al cuadrado entre dos. amplitud de la onda eléctrica. ¿Ya saben lo que representa E cero, no? ¿No? ocho coma ochenta y cinco por diez a la menos doce por un cuadrado por newton metro cuadrado como se le llama a E cero permitividad eléctrica del aire o vacío. Ahora vamos con esta otra parte. UV 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 B Densidad de energía en el campo magnético V ¿Y qué expresión le corresponde? Pues V cero cuadrado entre dos veces U cero ¿V cero qué cosa es? El máximo valor del campo magnético o amplitud amplitud de la onda magnética y cuatro pi por diez a la menos siete Tesla 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 por metro por ampera y mu cero se llama permeabilidad permeabilidad magnética del aire o vacío no ¿ no 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 Propiedad. La onda electromagnética transporta energía en forma equitativa en el campo eléctrico y magnético. O sea que la densidad de energía en el campo eléctrico es igual a la densidad de energía en el campo magnético. La mitad de toda la energía que se transporta, la mitad va en el campo eléctrico y la otra mitad en el campo magnético. O sea que la densidad de energía en el campo eléctrico y la mitad va en el campo magnético. También puedes expresarlo de esas dos formas. Si por ejemplo lo quieres expresar como la densidad de energía en el campo eléctrico sería E cero por E cero cuadrado. O si lo quieres expresar como la densidad que se propaga en el campo magnético B cero cuadrado entre un cero. Depende del dato que la pregunta te esté proporcionando. Bueno. Esto por si acaso es la densidad de energía. Para un instante de tiempo determinado. Pero como. El campo eléctrico va cambiando continuamente. Lo mismo que el magnético también va cambiando continuamente. Pues. Este valor del campo eléctrico y el campo magnético. Varían. Y por ello que. A veces nos van a pedir el valor medio. O promedio. Entonces. Densidad. De energía. Media. O promedio. En. Una onda. Electromagnética. La energía medio promedio. Lo vas a calcular. De este modo. Y. Es. Considerando. Que tienes información respecto al campo eléctrico. Entre. Entonces. Entre. Enredores. O si tienes información. Del campo magnético. también ese valor que hemos colocado acá pero entre dos así solo tienes que recordar la fórmula para preguntas de este tema en el cual te piden conocer la densidad media o promedio o simplemente densidad recuerda la fórmula ahí está el detalle en recordar la fórmula aplicar y listo foto cuando la onda se propaga en un medio homogéneo la rapidez de ese medio es constante ¿no es cierto? la onda se propaga pues en todas direcciones hacia arriba hacia abajo adelante atrás derecha izquierda y como la rapidez de la onda en cualquier dirección es la misma los puntos a donde los puntos del medio a donde ha llegado la onda en un instante determinado van a encontrarse a la misma distancia de la fuente y esos puntitos que se van a poner a vibrar o se van a poner a oscilar van a formar lo que se llama frente de onda en este caso sería una superficie esférica como frente de onda la energía de la onda llega a esos puntos del medio para que se pongan a vibrar se pongan a oscilar dichos puntos del medio entonces hay que repartir distribuir la energía a cada uno de esos puntos que como dije van a formar una superficie esférica la intensidad de la onda mide como se reparte como se distribuye la energía de la onda por unidad de tiempo y por unidad de superficie entonces intensidad 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 de una onda electromagnética cuando decimos energía por unidad de tiempo hablamos de potencia la intensidad de la onda es la potencia la potencia la potencia a través a través a través de una superficie una superficie por unidad de superficie una expresión que también hemos visto en el caso de ondas mecánicas cuando vimos la parte de sonido hablamos de la intensidad del sonido ¿no? pues la expresión es bien parecida a lo que acá voy a poner la intensidad aquí está la fuente de la onda la onda se propaga en todas direcciones y siendo el medio homogéneo la onda va a llegar simultáneamente a cada uno de estos puntos del medio y para que pues ahí pueda oscilar el campo eléctrico y el campo magnético pues tiene que recibir energía de parte de la onda va a recibir energía por unidad de tiempo o sea recibe una potencia y lo que me toca es averiguar cuánta potencia le tocó a esta unidad de superficie esta superficie por la razón que indicamos hace un momento va a tener forma de una esfera por lo tanto el área de esta superficie sería el área de una esfera ya sabemos cómo se expresa ¿no? cuatro pi por radio cuadrado la intensidad es potencia por unidad de aire o sea la intensidad sería potencia entre cuatro pi por r cuadrado hasta acá estamos repitiendo lo que se ha indicado en onda mecánica lo que vamos a cambiar un poco esto cambiar un poco estas expresiones pues ya en términos de variables eléctricas entonces la intensidad va a ser igual si la onda se propaga en el aire vacío rapidez de propagación en el aire vacío o sea C por la densidad de energía y su así y su ¿te acuerdas del chavo cuando decía y su y su y su y su ya pues entonces esa expresión o esa mnemoteña te ayuda a recordar la expresión de intensidad de una onda electromagnética por si acaso rapidez de la luz en el aire o vacío 3 por 10 a la 8 metros por segundo o intensidad de energía o intensidad de energía en una onda letra magenta puedes calcularlo también en un instante determinado o puedes calcular el valor medio para un instante determinado reemplaza u si lo quieres expresar en función del campo eléctrico o en función del campo magnético mira vamos a vamos a reemplazar esta expresión ya para la densidad de energía vamos a colocar eso c por e cero y e cero al cuadrado o c por por b cero por b cero cuadrado entre un cero repito esto es para evaluar la intensidad en cualquier instante pero puedo también calcular el valor medio entonces intensidad intensidad media o promedio de una onda electromagnética ¿qué hago? simplemente divido a esto entre dos o si quieres a esto entre dos intensidad media c de cero y cero sub cero por e cero cuadrado entre dos c por b cero cuadrado entre dos veces u cero acá también solo tienes que recordar la fórmula y aplicarlo pues donde corresponda ¿no? en esa parte las preguntas son de ese modo solamente para recordar la fórmula y reemplazar nada más acá no hay mucha complicación profe disculpe la fórmula reemplazar los datos listo y de esa manera ha venido en el examen de admisión solamente para reemplazar datos profe disculpe una consulta dime la intensidad media tiene unidades claro acá estamos colocando potencia entre área ¿no? entonces sabemos que la potencia se mide en watts y el área en metro cuadrado watts por metro cuadrado la intensidad en cualquier instante o la intensidad media o promedio watts por metro cuadrado ya está gracias profe vamos ahora a una aplicación de esta parte la pregunta sería la número quince la unidad de la energía como es energía por unidad de volumen unidad de energía yul volumen metro cúbico yul por metro cúbico es unidad de la densidad de energía media promedio o para cualquier instante ¿ya? para que veas que esta parte es facilito solo fórmula reemplazo datos listo pregunta quince un haz monocromática de longitud de onda perdón pregunta quince el campo eléctrico de una onda electromagnética está descrito por campo eléctrico igual doscientos seno de dos pi y luego viene cero coma dos x menos cero coma cinco por diez a la ocho por diez a la ocho que multiplica el tiempo y afuera de todo esto afuera de todo esto tenemos el vector unitario vector unitario j todo está en unidades del sistema internacional dicha onda electromagnética se propaga en el aire calcula la densidad de energía asociada a esta perdón calcula la densidad de energía media asociada a esta onda electromagnética entonces solamente para recordar lo que hemos colocado al inicio acá tenemos el eje de propagación la onda se propaga en el eje x y como acá tenemos un signo negativo la onda se propaga hacia el eje x posi muy bien otra cosa podría considerar pues esto que tenemos acá representa la amplitud la amplitud de la onda eléctrica o el máximo valor del campo eléctrico que más que más ahí puedo señalar también cuánto es de doble y cuánto es el número de onda pero para lo que me piden eso no es relevante me están pidiendo la energía perdón la energía media como tengo por dato a la onda eléctrica voy a expresar esto en términos de campo eléctrico e cero por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado entre dos así así reemplazamos 8,85 por 10 a la menos 12 y copiamos el valor de la amplitud del campo eléctrico y esto hay que elevarlo al cuadrado entre dos todo esto entre dos 8,85 por 10 a la menos 12 hay que dar 4 por 10 a la cuarta entre dos 10 a la menos 4 perdón 10 a la menos 12 con 10 a la cuarta 10 a la menos 8 y te están pidiendo expresar esta energía pues en términos de 10 a la menos 8 sacando mitad mitad 8,85 multiplicado por 2 y por 10 a la menos 8 unidad Joule por metro cúbico opera ¿cuánto sale? multiplica 8,85 por 2 17,7 por 10 a la menos 8 Joule por metro cúbico ¿ya está? ¿te das cuenta? ¿al toque sí o no? si recuerdo la fórmula la respuesta es directa en este tema las preguntas se plantean de este modo bien jóvenes vamos a tomarnos un receso 10 minutazos de receso son las 10 volvemos a las 11 ¿ya? un parcito más un parcito pregunta número a la número 13 la número 13 solo tienes que tener cuidado cuando la pregunta se refiere a intensidad o a densidad a intensidad de la onda electromagnética o la densidad de energía de la onda electromagnética como hay dos ecuaciones una trata de el valor medio o promedio y la otra pues trata de el valor para un instante determinado tú tienes que leer bien el enunciado para saber qué ecuación voy a usar la que corresponde al valor medio o promedio o la otra solo ahí hay que tener cuidado ¿ya? problema problema 13 un radio detecta una señal electromagnética con una intensidad de 625 por 10 a la 7 watts por metro cuadrado ahí hay la distancia a la cual se encuentra la antena que genera dicha señal y cuando se avanza 10 kilómetros hacia la antena se encuentra que la señal ahora tiene una intensidad de 25 por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado obvio si me voy acercando a la fuente pues a la onda o a su intensidad lo voy a notar cada vez de mayor valor es como en el caso del sonido ¿no? que cuando estás lejos escuchas el sonido débil pero cuando te acercas escuchas el sonido más fuerte igual acá también igualito esta es la antena la fuente que genera la onda la pregunta es ¿hay la distancia a la cual se encuentra la antena que genera una señal de intensidad 625 a ver vamos a ubicarnos por acá a una distancia 1 la intensidad es 625 por 10 a la menos 7 por metro cuadrado me están preguntando esta distancia ¿cuánto es? en kilómetros si cuando avanzamos 10 kilómetros hacia la antena entonces vamos a estar ubicados más cerca más cerca y acá la intensidad es 25 por 10 a la menos 5 25 por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado hemos hecho simplemente nos hemos acercado a la fuente nos hemos acercado alante ¿cuánto nos hemos acercado? 10 kilómetros entonces usando un poquito de geometría deduces que la distancia 2 es igual a a la distancia 1 menos 10 por si acaso me están preguntando la distancia 2 perdón me están preguntando la distancia 1 ya la potencia que entrega la fuente no cambia la potencia que entrega la fuente siempre va a tener el mismo valor solo que sientes esa onda débil o fuerte porque al propagarse la onda y la energía o la potencia de la onda a distribuirse entre mayor cantidad de partículas que forman la superficie o frente de onda es que la intensidad pues cambia la potencia de la onda que ha llegado a este punto 2 es la misma potencia que llegó al punto 1 y es la potencia que entrega la fuente entonces la intensidad es potencia por unidad de área y el área lo estoy considerando como una superficie esférica ¿no? 4 pi por radio cuadrada potencia entre 4 pi por radio cuadrada a esta distancia 1 le llamo R1 y a esta distancia 2 le llamo R2 la potencia de la fuente es constante la potencia la misma que llegó al punto 1 y al punto 2 entonces si la potencia es constante ¿qué decimos? pi por R cuadrado es igual a la potencia entre 4 pi y esto viene a ser una constante si el producto de dos cantidades es una constante deduces que ambas son inversamente proporcionales ¿no? ¿de dónde la intensidad es inversamente proporcional a R cuadrada una expresión parecida a la que también se ha indicado en el caso de sonido de intensidad de sonido o sea que I1 por R1 cuadrado igual a I2 por R2 al cuadrado A ver reemplacemos la intensidad la intensidad 625 por 10 a la menos 7 por R1 al cuadrado intensidad 2 25 por 10 a la menos 5 por R2 esto lo puedo cambiar R2 igual a R1 menos 10 R1 menos 10 al cuadrado al cuadrado operamos 10 a la menos 5 10 a la menos 7 625 simplifico y acá queda 10 a la menos 2 ¿no es cierto? por R1 cuadrado 25 por R1 menos 10 al cuadrado sacamos raíz cuadrada a ambos lados a raíz cuadrada queda 25 por 10 a la menos 1 por R1 5 por R1 menos 10 sacamos quinta quinta o en todo caso puedes escribir así 25 entre 10 por R1 igual a 5 por R1 menos 10 este 10 pasa a multiplicar sería 50 25 a 25 ¿no? 25 R1 igual a 50 por R1 menos 10 ahora sí sacando 25 ahí queda 1 por R1 y ahí queda 2 por R1 menos 10 25 a 25 a este pasa para acá ahí nos queda R1 igual a 2 R1 menos 20 entonces R1 sería 10 es la respuesta estamos considerando que acá la unidad con la que trabajamos para esa distancia es kilómetro por eso que la respuesta acá va a ser este valor pero en kilómetro en kilómetros ya está como te has dado cuenta esta pregunta se ha resuelto de una manera idéntica la que se dio también en el tema de intensidad de una onda sonora foto o o o Vamos con la pregunta 9. A ver, pregunta 9. A ver, pregunta 9. El vector campo magnético de una onda retromagnética está descrito por... A ver... Campo magnético. 10 a la menos 6. Seno de... Veo que el pi está factorizado, ¿no? El pi lo voy a poner adentro, ¿ya? El pi lo voy a poner adentro. Lo copio como está y luego ya pongo el pi adentro de este paréntesis. Pi por... 100z... Menos 2... Por 10... A la 10... Que multiplica el tiempo... Y afuera aparece... El unitario J. Con esto la pregunta plantea... Señale verdadero o falso... Las siguientes proposiciones. Voy a darle la forma... 10 a la menos 6. Seno de... 100pi... Z... Menos 2pi... Por 10 a la 10t... Y acá hay... El vector unitario J. Voy a interpretar la... Función de onda. Sabemos que... Acá... En el argumento de la función... En el argumento de la función... Está... El eje de propagación. Eje de... Eje de... Propagación. De la onda... Electromagnética. Observando decimos... La onda electromagnética... Se propaga... En el eje Z. Pero como ahí aparece nega... Acá debo colocar... El signo contrario, ¿no? Se propaga hacia el lado... Positivo del eje Z. ¿Y a qué más? Pues... Este vector unitario... ¿Qué cosa nos señala? También un eje... Pero... Es un eje de... Oscilación. Eje de... Oscilación. ¿Qué cosa aparece en el primer miembro? Aparece el campo magnético. Por ello que... Este es el eje de oscilación... Del campo magnético. ¿Ya está? Con esto... Vamos a llevarlo a un gráfico, ¿ya? Vamos a llevarlo a un gráfico. Fíjate... 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 Dibujamos así el sistema de coordenadas. Lo dibujamos así. Por acá... El eje X... Por acá el eje Y... Y por ahí el eje Z. El X posi... El Y posi... El Z posi. Coloquemos acá lo que... Hemos determinado de la función de onda. Que la onda se propaga... Hacia el lado positivo del eje Z. Aquí está... La preparación de la onda. El campo magnético está oscilando... En el eje Y. J... Es vector unitario... Del eje Y. Entonces... Por acá... En el eje Y. Oscilando... El campo magnético. Ahora... Sabiendo que... El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares... Y además... Usando la regla de la mano derecha... Vamos a determinar... La dirección del campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico... Siendo... El campo eléctrico... Perpendicular al campo magnético... Pues... El campo eléctrico... Debería estar... En el eje Z... O en el eje X. Bueno... Usa... Usa... La regla de la mano derecha. Y recuerda... Este producto vectorial. La dirección de propagación... Es paralelo... A este vector. Los... Cuatro dedos de la mano derecha... Orientados... A donde va... El campo eléctrico. Y voy a girar... Del campo eléctrico... Al campo magnético. Y para este... Caso... El pulgar debe indicarme... Z positivo. Entonces... Puede ser... El campo eléctrico... Apuntando... Hacia el lado posi... Del eje X... O hacia el lado nega... Del eje X, ¿no? Probemos con... El eje X positivo. Y ahí está el campo eléctrico... Y giro los dedos... Del campo eléctrico... Al más métrico... El pulgar me sale... Hacia arriba, ¿no? A donde está el Z positivo. Pues esto coincide con... La dirección de propagación. Lo cual quiere decir... Que esta es la dirección correcta... Del campo eléctrico. El campo eléctrico y el campo magnético... Son perpendiculares... Como te había comentado... Ya tenemos entonces... La orientación del campo eléctrico. La pregunta señala esto, ¿no? El vector campo eléctrico... Está orientado... A lo largo del eje... Coordinado X... Correcto... Primera proposición... Verdadero... Usando correctamente... La regla de la mano derecha... Verdadero... Vamos ahora... A la segunda proposición... La rapidez de propagación de la onda, bueno, cuando tengo la onda armónica, sabemos que el coeficiente de la función trigonométrica representa la amplitud de la onda. En este caso, la amplitud del campo eléctrico, o máximo valor del campo eléctrico, B0. El coeficiente del eje de propagación viene a ser el número de onda. Y el coeficiente del tiempo, la frecuencia angular, B0. Ya está. Conociendo B0 y conociendo el número de onda, la rapidez de propagación, WK. A, B doble, 2pi por 10 a la 10, A, 100pi, simplifico pi, arriba y abajo. Este 100 es 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Lo voy a expresar de ese modo. Yo opero, quedaría 2 por 10 a la 8. 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, ¿verdadero? Tercera proposición. La longitud de esta onda cuando se propaga en el vacío es 30 milímetros. Como la rapidez de propagación nos ha salido 2 por 10 a la 8, y no es 3 por 10 a la 8, llegamos a la conclusión que la onda electromagnética no se propaga en el aire o vacío. Se está propagando en otro medio diferente. Entonces, me están preguntando longitud de onda cuando se propaga en el aire o vacío. Sabemos que este número de onda, K, es 2pi entre lambda. Pero no voy a colocar aquí 100pi y de ese modo conocer lambda. Porque estaría conociendo la longitud de onda con la que la onda se propaga en un medio diferente al aire o vacío. Y me están preguntando la longitud de onda cuando se propaga en el aire o vacío. Entonces, ¿cómo hago para conocer esa longitud de onda? ¿Cómo hago eso? Saber, o recordar mejor dicho, que cuando la luz pasa de un medio a otro, no cambia la frecuencia. No cambia la frecuencia. La frecuencia va a ser la misma en cualquier medio. Entonces, W, 2pi por f. Copiamos este W. 2pi por 10 a la 10. Simplificando en 2pi. Obtienes que la frecuencia es 10 a la 10 Hz. Ahora, el aire o vacío. La rapidez de propagación es igual a 3 por 10 a la 8, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y una forma de poder relacionar la longitud de onda, la frecuencia y la rapidez es como lambda por frecuencia. Y ahí está la longitud de onda que me están pidiendo determinar. 3 por 10 a la 8. Lambda. La frecuencia que es 10 a la 10. Y acá despejo 3 por 10 a la menos 2 metros. Ahora se podría expresar esto de esa forma también, ¿no? multiplicando y dividiendo 10. Que daría 30 entre 10. O 30 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 con 10 a la menos 2 se quiere 10 a la menos 3. Respuesta 30 milímetros. Para esa longitud de onda. Tal cual lo indica la proposición. Verdadero, entonces. Las tres serán verdaderas. Cuando te hagan alguna pregunta respecto a un cierto medio pues recuerda que la onda cuando pasa de un metro a otro lo que no da lo que no va a cambiar es su frecuencia. La frecuencia es algo así como la huella digital de esa onda pues haga lo que haga la onda la frecuencia se mantiene inalterable, ¿ah? Bien jóvenes ahora sí receso receso son las 10 y 20 dime un precito oye un receso maestro si no si no desmayo son las 10 y 20 volvemos perdón 11 y 20 regresamos a las 11 y 30 a las 11 11 12 12 13 15 20 Gracias. 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 Bien, jóvenes, continuamos, continuamos. No olvides que un detalle importante en la solución de la pregunta anterior es recordar que la frecuencia de esa onda electromagnética no cambia cuando la onda pasa de un medio a otro. Cuando la onda experimenta cualquier fenómeno ondulatorio, la frecuencia de esa onda se mantiene inalterable y la frecuencia lo proporciona la fuente, la fuente que ha generado dicha onda. Bien. En el siglo XIX, la teoría ondulatoria de la luz es una teoría de corte continuo, explicó satisfactoriamente los fenómenos ópticos. Sin embargo, al final de dicho siglo, surgen problemas en la explicación de fenómenos tales como la radiación de un objeto caliente. El efecto fotoeléctrico, ello supuso la ruptura con los planteamientos anteriores y la aparición en la física y también en la química de lo que se ha denominado teoría cuántica. Denominamos radiación electromagnética a toda forma de energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas y llamamos espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas en función de su frecuencia. ¿Recuerdas cómo se clasifica? ¿De menor a mayor frecuencia? Voy a señalarte esta clasificación, ¿ya? Tenemos a las ondas de radio o televisión, luego vienen las microondas, luego el infrarrojo, luego luz visible, continúa el ultravioleta, los rayos X, los rayos GAN. También esa clasificación lo han desarrollado en química, ¿no es cierto? Acá solo estamos recordando lo que ya has visto en química. Además, el estudio de los fenómenos luminosos conduce a afirmar que el espectro electromagnético es continuo. Es decir que para cada longitud de onda, su correspondiente frecuencia, vamos a obtener, vamos a encontrar una densidad de energía diferente de cero. Pero la emisión de energía por parte de un objeto caliente no se puede explicar según el modelo ondulatorio de la luz. Y teníamos una dificultad que fue resuelto en diciembre de 1900 por Max Planck. Él considera que la energía de la radiación es un múltiplo entero de una cantidad elemental, llamado cuánto de energía. Dice cuánto de energía, pues la energía que tiene es proporcional a la frecuencia. Esto equivale a admitir, para el sistema, la existencia de diferentes niveles energéticos. De esta forma, la energía intercambiada por un objeto caliente, al pasar de un nivel energético a otro, se realiza en forma de cuánto de energía. Y esto, a su vez, equivale a cuantizar a las ondas electromagnéticas. Lo que constituye el gran cambio conceptual introducido por Max Planck. Jóvenes, la teoría de Max Planck encontró en la comunidad científica de esa época una férrea oposición. Y aquí implicaba la emisión de luz, o sea, radiación electromagnética, en forma de paquetes. O cuantos de energía. Y esto chocaba con la idea de continuidad de los fenómenos físicos. Y además, este planteamiento de Planck, pues se realiza en un momento en el que la teoría ondulatoria había sido suficientemente probada. Lo que indica Max Planck es, pues, algo diferente, ¿no? Que la luz se propaga en forma de paquetes, de cuantos, y no en forma continua, como se consideraba inicialmente. Vamos a entrar ahora al tema de Física moderna. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría cuántica. A ver Física moderna. Empezamos esta parte considerando lo que señala Max Planck. Toda radiación es emitida o absorbida absorbida no en de manera continua, ¿no? Sino en forma discreta. En forma de paquetes. En forma de cuantos de energía. Y luego, pues, a esto se le llama botones. Y esta energía es proporcional a la frecuente. A la frecuente. Energía proporcional a su frecuente. Acá colocamos una fuente de radiación y acá dibujamos a los cuantos de energía. Así lo dibujamos. Pues a esta radiación le corresponde una determinada frecuencia, ¿no? Cuando la radiación se propaga lo hace como una onda. y si se propaga en el aire vacío pues la rapidez de propagación será 3 por 10 a la 8. La energía de ese cuanto de energía o fotón proporcional a su frecuencia. También acá podemos asociarle a este fotón o este cuanto de energía una longitud de onda. Una longitud de onda. Y expresar la rapidez de propagación como landa por frecuencia. Y acá despejamos la frecuencia. Y eso lo podemos colocar acá. La energía del fotón sería entonces H por C entre landa. H viene a ser la constante llamada constante de Planck. Que tiene un valor expresado en Joule y otro valor en electron volt. A ver 6,625 por 10 a la menos 34 Joule segundo o 4,14 por 10 a la menos 15 electrón voltio segundo. Acá entonces recordamos también la conversión entre la unidad de Joule y electron voltio. Mira. Esa conversión tiene que ver con el valor de la carga de un electrón. ¿Vale? Un electrón voltio es igual al valor de la carga de un electrón expresado en Joule. un electrón voltio es igual a 1,6 por 10 a la menos de la 19 Joule. Podemos nosotros conocer cuánto es la energía de toda esta cantidad de fotones que están siendo emitidos, ¿no? por esa radiación. Entonces también podemos considerar la potencia de la radiación vamos a llamarle P a esa potencia. Potencia es energía por unidad de tiempo, ¿no? Ya. Vamos a tomar en cuenta a todos los botones que están saliendo. energía entre tiempos. E viene a ser igual a la energía de un fotón multiplicado por la cantidad de fotones. Número de fotones. Entonces sería N veces la energía de un fotón entre el tiempo. Y podría todavía desdoblar esta expresión colocando acá energía del fotón esto o esto otro. N que multiplica H por F entre el tiempo o N que multiplica H por C entre el ángel y todo esto entre el tiempo. Ya está. Solo tengo que adecuarme a los datos que tienen el problema y elegir pues cuál de estas expresiones conviene. También se habla de intensidad de la radiación. intensidad de la radiación. Intensidad es potencia por unidad de área, ¿no? A ver, ahí está la fuente de radiación. Emite cuánto energía de esa forma. Vamos a considerar pues que toda esa radiación incide en esta superficie de área A de área A están llegando varios fotones y todos pues con su respectiva frecuencia. La intensidad de la radiación potencia por unidad de área. Entonces, ¿en potencia podría colocar esta expresión o esta otra, ¿no? Todo eso entre el área. ¿Y ya está? Vamos a copiar la primera forma de cómo se expresa la potencia. n entre tiempo que multiplica a h por f pero hay que dividir eso entre área, ¿no? Y si copiamos esta otra forma, ¿cómo quedaría la intensidad de la radiación? Pues n entre el tiempo por hc entre el ángulo. Y a todo eso hay que dividirlo entre el área. ¿Ya está? intensidad potencia por unidad de área, o sea, watts por metro cuadrado. Watt por metro cuadrado. ¿Porto? ¿Porto? vamos a aplicar esto en las preguntas de la separata. Otra vez solamente hay que recordar la fórmula, reemplazar datos y listo. Por ejemplo, la pregunta dieciséis. Pregunta dieciséis. un as monocromático de longitud de onda igual a seiscientos treinta y tres nanómetros incide normalmente sobre una superficie de cuatro centímetros cuadrados. Como dice que incide normalmente lo está haciendo en forma perpendicular, ¿no? Ahí está la fuente de radiación. y ahí están los cuantos de energía, los fotónos, que van a incidir de manera perpendicular sobre esta superficie. Incide normalmente, o sea, de manera perpendicular pues a esa superficie. Así, noventa grados, noventa grados, noventa grados, noventa grados. De la radiación conocemos la longitud de onda, ¿no es cierto? La longitud de onda es seiscientos treinta y tres nanómetros y el área cuatro centímetros cuadrados. La intensidad de la luz es de quince por diez a la menos cuatro watts por metro cuadrado. La intensidad de la radiación quince por diez a la menos cuatro watts por metro cuadrado. nos piden determinar el número de fotones por unidad de tiempo que golpean la superficie. Entonces piden esto como se como se como número de como número de botones por unidad de tiempo. muy muy bien entonces me están hablando de intensidad dato longitud de onda y me preguntan el número de fotones por unidad de tiempo. Acá está la fórmula donde está la intensidad la longitud de onda también. Entonces la pregunta se acomoda a usar esa fórmula, ¿no? Entonces planteamos esto. Sabemos que la intensidad de esa radiación va a ser igual a H por C entre lambda por el área y se multiplica el número de fotones por unidad de tiempo. Ahora solo me toca reemplazar solo me toca reemplazar 15 por 10 a la menos 4 igual al número de fotones por unidad de tiempo y luego viene H por C entre lambda por el A. Como la intensidad se está expresando en watts, igual tiene que ver con Joule, entonces la constante de Planck lo debo reemplazar en Joule y su valor es en Joule 6,625 por 10 a la menos 34 la rapidez de la luz en el aire vacío 3 por 10 a la 8 longitud de onda longitud de onda 6 3 3 nano nano por 10 a la menos 9 el área lo debo reemplazar en metro cuadrado voy a pasar entonces a metro cuadrado como acá aparece centímetro al cuadrado sería 10 a la menos 4 metro cuadrado ahora sí sólo me toca despejar esto que están pidiendo ¿no? operando cuánto se obtiene 1,91 por 10 elevado a la 12 pues exactamente de la forma como me lo están pidiendo ¿ya está? respuesta respuesta 1,91 por 10 a la 12 botones ¿no? ahora pasamos al efecto fotoeléctrico el efecto fotoeléctrico fue descubierto en el año de 1887 de una manera casual por el alemán Enrique Hertz cuando realizaba experiencias demostrativas de la teoría electromagnética de la luz él comprobó que cuando tenías dos esferas electricizadas están uno junto al otro cargado con signo posi una y con signo nega la otra pues mientras más más se iban cargando pues se daba entre ellos una descarga eléctrica una chispa él determinó que la chispa entre las esferas electricizadas saltaba más fácil cuando estas esferas eran iluminadas con luz ultravioleta es el efecto fotoeléctrico que en primer lugar es un fenómeno que demuestra la naturaleza corpuscular de la radiación efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones de una superficie metálica radiación sobre ella incide radiación de alta de alta de alta frecuencia no en todos los casos pues van los electrones de un metal van a ser expulsados del metal pues tienes que iluminarlo con radiación pero que tenga una frecuencia muy elevada radiación de alta frecuencia entonces habrá una frecuencia a partir del cual se genera el efecto fotoeléctrico se produce el efecto fotoeléctrico a esa frecuencia se le pone un nombre se llama frecuencia umbral umbral se denota como F0 que es la frecuencia umbral es la mínima frecuencia de la radiación con el cual se puede realizar pues el efecto fotoeléctrico en la mínima frecuencia de la radiación se produce efecto fotoeléctrico para que podamos arrancarle electrones a un metal pues como ese electrón está enlazado a los átomos del metal hay que romper ese enlace ¿no? y para romper ese enlace hay que entregar la energía la energía necesaria para romper ese enlace también tiene un nombre se le llama función trabajo así esto depende de el tipo de metal depende del tipo de metal de metal La función trabajo se expresa de esa manera, ¿ya? Con una letra phi. La función trabajo... Es la... Energía necesaria... Que debe recibir... Un... Electrón... Para romper su enlace con el metal... Y salir del metal, ¿no? Para hacer... Para salir del metal, ¿no? Para... Para salir... Del metal... Y de esa manera producir... Efecto fotoeléctrico... Y producir... Y producir... El efecto... Fotoeléctrico... Y... 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 En otro... Vamos a desdoblar... El efecto fotoeléctrico... De esta manera... Primer caso... Si la frecuencia de la radiación... Es igual que la frecuencia umbral... Un momentito... Si... Ten... Y... Es igual que laparable yo, le voy a poner... Mi compro... Es igual que la reveje... De esta manera... Gracias. Continuamos. Si la frecuencia de la regresión es exactamente igual a la frecuencia umbral, pues tenemos esta situación. Aquí está el metal. Con su correspondiente función trabajo. Ahí están los electrones. Entonces, por si acaso, en el año de 1905, Albert Einstein da una explicación satisfactoria del efecto fotoeléctrico. Al considerar que la radiación electromagnética, en su interacción con los electrones de la materia, se comportan en la forma que había propuesto Mastlan, es decir, a través de fotones. La interacción es de uno a uno. Acá en este metal tenemos un montón de electrones. De la radiación, de la fuente de radiación, pues van a salir un montón de fotones. Pero como ya te indiqué, la interacción siempre va a darse de esta forma. De uno a uno. Un fotón interactúa con un electrón. ¿Y qué ocurre en esa interacción? Toda la energía de ese fotón, pues él le entrega al electrón. Le entrega todita su energía. Pues, si la energía de ese fotón es muy pequeña, no va a ser lo suficiente para romper el enlace de este electrón con el metal, y el electrón permanece en el metal. No va a realizarse entonces efecto fotoeléctrico. Recuerda que la energía del fotón es proporcional a su frecuencia. Con una frecuencia muy pequeña, la energía del fotón va a ser muy pequeña. No va a ser lo suficiente para que este electrón pueda romper el enlace con el metal, y el electrón permanece en el metal. No hay efecto fotoeléctrico. Cuando la frecuencia de la radiación es igual a la frecuencia umbral, la energía que le entrega este fotón a ese electrón es exactamente igual, numéricamente igual, a la energía que tiene que usted tiene que recibir él para romper el enlace con el metal. Entonces, se rompe el enlace con el metal y este electrón se mueve de esta manera. Va a llegar a la superficie del metal. llega a las justas a la superficie del metal. Llega con una energía cinética igual a cero. Entonces, acá planteamos la conservación de energía. La energía del fotón exactamente igual, numéricamente igual a lo que necesite ese electrón para romper su enlace. Numéricamente igual a la función trabajo. Entonces, reemplazamos pues aquí h por frecuencia, energía del fotón. pero la frecuencia es la frecuencia umbral, ¿sí? Así queda la ecuación de Einstein aplicado al efecto fotoeléctrico. Pero también puedo en lugar de colocar acá frecuencia umbral pues recordar que cuando este fotón se propaga lo hace con en el aire vacío con una rapidez igual a tres por diez a la ocho y esa rapidez es igual a lambda por frecuencia lambda por frecuencia entonces si esta frecuencia es umbral a esta longitud de onda también se le llama umbral como esa rapidez por la cual se propaga esa radiación constante pues este producto es igual a una constante lo que significa pues que esos dos que se están multiplicando deben ser inversamente proporcionales y la frecuencia umbral la mínima frecuencia con la que se realiza el efecto fotoeléctrico y esta es la menor frecuencia la longitud de onda umbral como será la mayor longitud de onda ¿no? de la radiación con la cual pues se va a producir defecto fotoeléctrico entonces por acá agregamos esto longitud de onda umbral lambda cero dijimos que la multiplicación de ambos es una constante ¿no? y por lo tanto que ellos son inversamente proporcionales longitud de onda umbral y frecuencia umbral son inversamente proporcionales por esa razón es que si la frecuencia umbral es la mínima frecuencia de la radiación la longitud de onda umbral será la mayor longitud de onda de la radiación que produce que produce efecto efecto fotoeléctrico entonces la energía del fotón es numéricamente igual a esa función trabaja a esta energía del fotón lo voy a expresar de este modo ¿ya? como h por c entre longitud de onda umbral entonces cuando en un problema pues tenga como dato la frecuencia umbral o la longitud de onda umbral pues me han dado como dato en forma indirecta a la función trabajo del metal foto pasamos al segundo caso primer caso cuando la frecuencia de la radiación es igual a la frecuencia umbral segundo caso cuando la frecuencia sea mayor que la frecuencia umbral como como la energía de ese fotón es proporcional a su frecuencia pues a mayor frecuencia mayor energía para para ese fotón el metal el mismo que teníamos en ese primer caso ahí está el electrón pero ahora llega un fotón con más energía y acá también la interacción se da de uno a uno un fotón con un electrón este fotón le entrega toda su energía todo pero ahora que tiene más energía que el caso anterior la energía que le entrega a este electrón una parte va a servir para que se rompa el enlace con el metal llega a la superficie pero ya no va a llegar a la justa sino va a llegar con una cierta velocidad y puede salir fuera del metal con una determinada energía cinética a este electrón que sale el metal como se le llama foto electrón entonces la energía del fotón ha servido para dos cosas para romper el enlace del electrón con el metal y para salir del metal con una determinada energía cinética ya está veamos ahora algunas características de el efecto fotoeléctrico en esta parte me van a hablar de intensidad de la radiación cuando se refieren a intensidad hay que asociarlo a cantidad intensidad de la radiación tiene que ver con la cantidad de fotones que están llegando y hay que recordar lo que te indiqué hace un momento que la interacción es siempre de uno a uno un fotón con un electrón interacción siempre de uno a uno entonces si llegan más fotones van a salir más fotoelectrones si o no si llegan menos fotones van a salir menos fotoelectrones a ver característica de efecto fotoelectrido primera característica el número de fotoelectrones de foto electrones es proporcional al número de fotones que están llegando es proporcional a la intensidad de la radiación es decir que va a ser proporcional al número de fotones en la radiación la segunda característica la función trabajo la función trabajo del metal depende solo del metal bueno depende del tipo de metal no depende de la radiación depende del tipo de metal y solamente va a cambiar cuando cambies de metal y no cambies el metal la función trabajo va a ser la misma vamos ahora a esta expresión como la función trabajo depende solo del metal y tú puedes cambiar la radiación cambiar entonces la energía del fotón al cambiar el fotón va a cambiar la energía cinética de ese fotoelectrón ¿no es cierto? si llegan fotones con más energía van a salir fotoelectrones también con más energía la energía La energía cinética del fotoelectrón depende sólo de la frecuencia. De la radiación, porque recuerda que la energía del fotón está asociada a su frecuencia. La energía cinética del fotoelectrón depende de la frecuencia de la radiación. Y no depende de la cantidad de fotones que están llegando, no depende de la intensidad entonces. Y es independiente de la intensidad de la radiación. La única forma que se tiene para que la energía cinética de ese fotoelectrón pueda cambiar es cambiar la energía del fotón. Es decir, su frecuencia. Porque acá lo voy a poner, lo voy a poner un poquito más arriba. La energía del fotón función trabajo más energía cinética de ese fotoelectrón. Y la energía del fotón tiene que ver con esa frecuencia. La energía del fotón es H por F. Y acá se ve mejor la relación que hay entre la energía cinética del fotoelectrón y la frecuencia de ese fotón. Para poder nosotros observar notar se ha ocurrido un efecto fotoeléctrico pues tenemos que armar un circuito eléctrico armar un circuito eléctrico lo podemos hacer de esta manera acá por ejemplo tenemos una placa metálica y por acá otra placa metálica podemos iluminar con radiación cualquiera de esas placas metálicas para poder generar o producir el efecto fotoeléctrico para observar que ocurrió el efecto fotoeléctrico mira lo que voy a hacer voy a conectar estas dos placas metálicas con un conductor con un conductor y en el conductor voy a colocar un amperímetro para que cuando el electrón pase por ese conductor pues el amperímetro registre una corriente eléctrica entonces aquí está la fuente de radiación con el cual voy a iluminar a esta placa metálica entonces llega un fotón interactúa con este electrón y lo arranca del metal lo arranca del metal este electrón sale con una determinada energía cinética y se desplaza hacia la otra placa y al salir y desplazarse por este lado pues va a chocar con esta otra placa y puede penetrar en él al penetrar en esta placa continúa desplazándose por este conductor formando de esa manera una corriente eléctrica que va a ser registrado por este amperímetro es de esa manera que yo puedo darme cuenta ahí realmente ocurrió el efecto fotoeléctrico porque si de acá nos fueran expulsados los electrones pues no habría ningún electrón que complete la vuelta ¿no? y no habría entonces corriente eléctrica solamente puede formarse corriente eléctrica cuando de esta placa son arrancados los electrones y ellos pues van a dar esa vuelta ¿no? podemos ayudar a que se establezca en el circuito el efecto fotoeléctrico mira que acá solamente tengo placas metálicas ¿no? y un conductor pero ahora voy a usar una pila voy a usar una pila la pila la voy a colocar en este lado la voy a colocar en ese lado voy a colocar a la pila con esta polaridad palito pequeño nega palito grande pos entonces cuando coloco la pila de esa manera pues el lado negativo de la pila está conectado a esta placa en donde estoy iluminando con radiación electromagnética entonces la placa se electriza negativamente eso favorece al efecto fotoeléctrico ¿por qué? porque estaría generando acá más carga negativa porque estoy liquidando a esa placa con signo negativo entonces habría más electrones que la radiación puede expulsar del metal y debido a ello que la corriente aumenta aumenta la corriente ¿y qué pasa si yo coloco la polaridad al revés? coloco ahora a la pila de esta manera con esta polaridad palito grande posi palito pequeño negra ahora esta placa se electriza positivamente y esta placa se electriza negativamente al electrizarse esta placa positivamente pues habrían menos electrones ¿no? que la radiación puede expulsar del metal eso en primer lugar y los pocos electrones que logran salir del metal mira lo que mira lo que ellos experimentan ven al otro lado una placa con signo negativo placa negativamente menos con menos se repele entonces este electrón va a ser repelido por la otra placa entonces va a moverse pero va a ser repelido va a moverse más lento más lento más lento entonces este electrón salió del metal con una determinada energía cinética recuerda recuerda pues que a este metal le corresponde una función trabajo y a la radiación al fotón le corresponde una frecuencia esta esta pila este voltaje está generando acá un campo eléctrico que va a estar en contra del movimiento de este fotoelectrón es el campo eléctrico el que lo va a frenar vamos a considerar que este electrón se detiene justo cuando llega a la otra placa cuando va a tocar a la otra placa ahí justo se detiene entonces esta energía cinética pero vamos a llamarle a esta placa A y a esta placa D pues cuando sale de esta placa lo hace con esta energía cinética y cuando está por tocar la otra placa la energía cinética es igual a cero se frenó debido al campo eléctrico establecido por esta pila que tiene un determinado voltaje a este voltaje como se le llama voltaje de frenado entonces la cuarta característica del efecto fotoeléctrico voltaje de frenado como su nombre lo dice voltaje frenado es el voltaje de la pila o también puede ser batería de la fuente de voltaje frena a los fotoelectrones y anula la fotocorriente como los electrones van a estar van a ser frenados en esta placa ya no completan la vuelta entonces ya no habría corriente ya no habría corriente formada por los fotoelectrones a esta corriente formada por los fotoelectrones se le llama foto corriente usando acá el teorema de el trabajo y la energía podemos llegar a esta relación la energía cinética del fotoelectrón le voy a poner ese nombre energía cinética del fotoelectrón unidad de yul la energía cinética de ese fotoelectrón va a ser igual al valor de la carga de un electrón multiplicado por el voltaje del frenado y en unidad de de el electrón volte la energía cinética de ese fotoelectrón es numéricamente igual al voltaje de frenado entonces tienes dos formas de cómo expresar la energía cinética de ese fotoelectrón cuál vas a usar depende pues la unidad en la cual vas a trabajar con la ecuación del efecto fotoeléctrico a ver esto lo voy a apropiar más chiquito ahora ahora sí foto borramos profe disculpe una consulta el efecto fotoeléctrico solo funciona para los metales generalmente en los metales porque ahí tenemos un montón de electrones la idea es que podamos arrancar electrones haciendo que incida radiación electromagnética en un nuevo metal también se puede realizar ese efecto pero ahí teníamos que tener un poco más de cuidado porque no habrían muchos electrones los que podemos arrancar de ese material pero mientras la frecuencia de la radiación sea grande el fotón al interactuar con ese electrón puede entregarle la energía suficiente para que ese electrón pueda salir del metal o del material se habla del efecto fotoeléctrico enfocado a un metal porque como dije en ese metal tenemos un montón de electrones conocemos de química que en un metal tenemos electrones en la última capa los llamados electrones de valencia están por ahí desplazándose por ese material los cuales pueden ser arrancados fácilmente en cambio en un no metal los electrones donde están bien adentro va a ser muy complicado entonces arrancar eso o en todo caso necesitamos más energía para arrancar a esos electrones el tema se enfoca más a los metales porque repito son los metales que tienen un montón de electrones que están ahí desplazándose por el material y pueden ellos ser arrancados más fácil que en otros materiales ya gracias profesor recuerda que estos efectos se estudian y se aplican ¿cierto? para determinados fines ¿dónde vemos la aplicación del efecto fotoeléctrico? en tu casa cuando tú utilizas tu control remoto para prender o apagar tu televisor estás utilizando el efecto fotoeléctrico cuando presionas el botón de tu interruptor de tu control remoto de tu televisor estás emitiendo luz el cual llega a una placa metálica que forma parte del circuito de tu televisor llega la luz a esa placa metálica le arranca electrones se forma esta fotocorriente se forma o se activa mejor dicho este circuito tendría que ser el de encendido de tu televisor ahí está o también cuando quieres cambiar de un canal a otro o sugerir el volumen y todo eso se activa ese circuito en base a fotocorriente ya característica 5 del efecto fotoeléctrico la energía del fotón función trabajo más energía cinética ¿no? pero lo puedo expresar de esta manera en Yul la energía cinética sería la carga de un electrón multiplicado por el voltaje de frenar multiplicado por el voltaje de frenar y la energía del fotón se puede expresar como H por F ¿no? así H por la frecuencia entonces función trabajo más carga del electrón por voltaje frenable dijimos que la función trabajo depende solo del metal entonces esto se mantiene constante la carga de un electrón también se mantiene constante si tú aumentas la frecuencia aumenta el voltaje de frenado o si tú disminuyes la frecuencia disminuye el voltaje de frenado el voltaje frenado o la energía cinética depende de la frecuencia de la radiación la energía cinética de fotoelectrón o tu voltaje o el voltaje de frenado depende de la frecuencia de la radiación no depende de la cantidad de fotones que están llegando porque la interacción como dije es de uno a uno por esa razón es que no importa la cantidad la energía cinética y el voltaje frenado no dependen de la intensidad de la radiación y cuando digo intensidad me refiero a cantidad de fotones intensidad de la radiación cantidad de fotones bien ahora sí vamos a la aplicación de esto y por respecto a esta a este esquema recuerda que se forma la corriente eléctrica cuando el electrón completa la vuelta cuando da la vuelta completa pues ahí se establece la corriente eléctrica cuando este electrón que fue arrancado de este metal sale de ahí y llega a esta otra placa pero con un voltaje aquí colocado de esta manera viendo que acá la placa está electrizada negativamente menos con menos repulsión entonces ese electrón va a ser repelido por la otra placa va a moverse sí pero al ser repelido va a moverse pero más lento más lento más lento y puede ocurrir que se detiene justo cuando va a chocar con esa placa y como ahí se detiene ya no completa la vuelta pues si ya no completa la vuelta ya no hay corriente en todo caso la fotocorriente va a ser cero pues a ese voltaje de esta pila que ha frenado a ese fotoelectrón se le llama voltaje de frenado de acuerdo a como coloque acá la fuente de voltaje yo puedo anular esa fotocorriente o hacer que esa fotocorriente aumente depende de la polaridad cuando lo pongo así estoy anulando a esa fotocorriente pero si pongo la polaridad al revés estaría favoreciendo la formación de fotocorriente estaría favoreciendo que acá se pueda extraer electrones estaría favoreciendo la formación de fotocorriente o sea la fotocorriente a ver una aplicación de esto la pregunta 17 puede ser problema 17 sobre una superficie de aluminio hay luz monocromática cuya longitud de onda es de 2000 am para para el aluminio se requieren 4,2 electron voltios para extraerle electrones pues esa cantidad de energía para extraer electrones como se llama función trabajo no es cierto entonces datos la función trabajo de aluminio función trabajo del aluminio 4,2 unidad electron voltio pregunta cuál es la energía cinética en electron voltio del fotoelectrón más rápido emitido muy bien entonces aquí está la fuente de radiación y por acá el metal el aluminio llegan de esta manera los fotones la función trabajo del aluminio dato este fotón interactúa con este electrón y lo arranca del metal y él sale con una energía cinética ¿no? pregunta cuánto es esa energía cinética de la radiación conocemos la longitud de onda dos mil am acá tenemos un montón de electrones algunos están colocados cerca de la superficie de ese metal están colocados más adentro ¿no? pues cuando el fotón interactúa con ese electrón le entrega la energía que él tiene ese electrón entonces rompe el enlace con el metal y va a salir de ese metal pero puedes notar que el que está pegadito el que está cerca a la superficie es el que va a salir más fácil ¿no? en comparación con el que está más adentro al estar más adentro también va a salir pero va a ser un poco más difícil para él porque como ahí también hay átomos pues a tratar de salir del metal va a chocar con esos átomos mientras que el que está pegadito a la superficie es el que sale más fácil y como sale más fácil es de todos los fotoelectrones a quien le corresponde la mayor energía cinética y la pregunta se refiere a él ¿cuál es la energía cinética del fotoelectrón más rápido emitido del que está pegadito a la superficie ¿cuánto sería esa energía cinética? cuando te preguntan la energía cinética máxima del fotoelectrón se refiere al fotoelectrón que salió del metal y estaba pegadito a la superficie bueno aplicamos la ecuación del efecto fotoeléctrico la energía del fotón función trabajo del metal o sea del aluminio más es energía cinética mira que me están pidiendo la energía cinética en electrón voltio me piden en electrón voltio entonces voy a trabajar con toda esta ecuación en electrón voltio como tengo longitud de onda a la energía del fotón lo escribo de esa manera como h por c entre lano función trabajo del aluminio más la cinética la función trabajo del aluminio dato 4,2 electrón voltio ella está en electrón voltio solo necesito reemplazar esto en electrón voltio y te acuerdas que hablamos de que la constante de planta tenía dos valores uno en yul el otro en electrón voltio pues me toca reemplazar a la constante de planta en electrón voltio y la constante de planta en electrón voltio tiene este valor 4,14 por 10 a la menos 15 la rapidez 3 por 10 a la 8 lambda 2000 amström entonces 2000 por 10 a la menos 10 igual a 4,2 más la energía cinética esto aquí lo voy a operar voy a dejar el numerador tal cual 4,14 por 10 a la menos 15 3 por 10 a la 8 y ahora acá tienes 1000 sería entonces 2 por 10 al cubo por 10 a la menos 10 2,000 por 10 a la menos 10 acá lo acomodo 2 por 10 al cubo por 10 a la menos 10 y acá quedaría 3 menos 10 menos 7 entonces él pasa arriba con signo cambiado el 10 a la menos 7 pasa como 10 a la 7 como pasa como 10 a la 7 con 10 a la 8 10 a la 15 con 10 a la menos 15 se cancela saca mitad 2,07 por 3 sacando mitad mitad queda eso ¿no? igual a 4,2 más la energía cinética ya salió ya salió una cosa el H no es exactamente 4,14 ¿no? para esta pregunta porque ahí te lo están indicando en la última parte el H es 4,13 entonces acá quedaría 4,13 multiplicado por 3 entre 2 ahora sí opera y esta es la respuesta 1,995 electrón voltios ¿bien está? foto ¿bien está? 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 ahora vamos a hacer algunas gráficas vamos a aprender algunas gráficas por ejemplo de acá de la ecuación pues del efecto fotoeléctrico tenemos que la energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética y la energía del fotón es igual a h por f h por f puedes entonces notar que h es una constante llamada constante del plan y hemos dicho que para un cierto metal la función trabajo no cambia entonces estos dos se mantienen constantes la energía cinética varía linealmente con la frecuencia la energía cinética varía linealmente con la frecuencia voy a pasar esto al primer miembro entonces h por f menos la función trabajo del metal pues equivale a la energía cinética y acá señalamos gráfica gráfica energía cinética cinética frecuencia energía cinética del fotoeléctron versus frecuencia de la radiación en la vertical en la vertical en la vertical vamos a ubicar en la vertical vamos a ubicar un momentito un momentito a la energía cinética ¿ya? y en la horizontal vamos a colocar la frecuencia y como puedes observar esta es la ecuación de una recta ¿ya no? esta es la ecuación de una recta cuando la frecuencia es cero la energía cinética es igual a menos la función trabajo del metal cuando la frecuencia es cero la energía cinética toma el valor de menos la función trabajo del metal menos función trabajo del metal y cuando la frecuencia va aumentando ya pues dibujamos a la recta mira de esta recta el coeficiente de la frecuencia es un coeficiente positivo por eso que la recta será una recta inclinada hacia arriba este puntito también es importante considerarlo ¿ya? recuerda que la función trabajo se puede expresar como h por la función trabajo se puede poner como h por la frecuencia umbral entonces voy a copiar esta ecuación h por f menos frecuencia umbral igual a la energía cinética ¿qué pasa si reemplazo acá h por frecuencia umbral? cuando la frecuencia de la radiación sea exactamente igual a la frecuencia umbral pues todo eso se anula ¿no? si la frecuencia es igual a la frecuencia umbral acá quedaría h por frecuencia umbral menos h por frecuencia umbral igual a la cinética y todo esto sería cero este corte con la horizontal indica energía cinética cero por eso que este punto de corte con la horizontal representa la frecuencia umbral de esta gráfica que ya sé que va a ser una recta inclinada hacia arriba hay que tomar en cuenta los puntos de corte los dos puntos de corte el corte con la vertical que cosa representa y el corte con la horizontal que cosa representa el corte con la vertical menos la función trabajo del metal y el corte con la horizontal la frecuencia umbral por si acaso acá voy a ponerle el nombre el nombre a cada uno esto corresponde a la función trabajo del metal y f cero la frecuencia umbral seguimos de esa recta mira el coeficiente de f el coeficiente de f que viene a ser que cosa la pendiente de la recta vamos a llamarle alfa ya entonces la pendiente de esa recta o sea la tangente de alfa igual a la constante de plan la gráfica de energía el fotón y energía cinética es una recta inclinada hacia arriba en donde el corte con la vertical representa menos la función para abajo y del corte con la horizontal la frecuencia umbral la pendiente de esta recta la tangente de ese angulito la constante de plan pendiente de la recta que representa pues esta ecuación ahora aplicamos esto en las preguntas de la separata por ejemplo la número 30 vamos al problema 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 30 la máxima energía cinética de los fotóretrones emitidos desde una superficie varía con la frecuencia de la luz incidente como se muestra en la figura calcule la función trabajo en electrón voltios de la sustancia entonces ahí está la radiación llegando a este metal electrones o fotones de este modo actúa con ese electrón que está cerquita a la superficie y lo arranca del metal la ecuación que voy a dibujar es aquella que relaciona la energía cinética de este fotóretrón con la frecuencia de la radiación esa gráfica acá me lo están mostrando acá datos 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 en la vertical la energía cinética y electrón voltios en la horizontal la frecuencia expresado como 10 a la 14 10 a la 14 hertz 10 a la 14 hertz y dibujamos la gráfica bueno o sea la recta y también copiamos el corte de la recta con la horizontal este punto de corte con la horizontal ¿cuánto vale? 6 ¿no es cierto? ya eso vale 6 este puntito de corte con la vertical ¿qué cosa representa? menos la función trabajo del metal ya me piden justo la función trabajo entonces voy a usar esta figura voy a usar esa figura sabemos que ese ángulo es alfa y acá también alfa por opuesto por el vértice voy a usar esto que la tangente de ese ángulo es igual a la constante de Plan trabajo por este lado ¿ya? por el triángulo que es sombreado en el triángulo que es sombreado este segmento ¿cuánto vale? recuerda que esto es origen de coordenada cero pues cuando yo quiero saber cuánto mide un segmento simplemente voy a restar los extremos derecha menos izquierda 6 menos 0 6 pero este punto no es 6 ¿no? no es exactamente 6 es 6 pero multiplicado por ese factor 6 por 10 a la 14 también hay que restar los extremos pero agregar el factor que aparece ahí para ahí hay que ver las unidades ahora seguimos en ese triángulo ahora quiero saber cuánto mide este segmento como el segmento es vertical restamos el de arriba con el de abajo el de arriba con el de abajo el de arriba menos el de abajo cuando vas a tomar los extremos pues se toma con signo y todo los extremos se toman con signo y todo este extremo es menos función trabajo el de arriba menos el de abajo así tienes que restar menos con menos más por lo tanto acá obtienes simplemente función trabajo y él está en electrón volque no olvides hacer esa unidad entonces la tangente de alfa constante de plan de acuerdo a lo que hemos indicado en la teoría de triangulito la tangente de alfa cateto opuesto entre cateto adyacente cateto opuesto entre adyacente seis por diez a la catorce como estás considerando la energía cinética en electrón volqueo a este h pues tienes que reemplazarlo en la unidad de la cual estás acá trabajando el h tienes que reemplazarlo en electrón volqueo y el h en electrón volqueo ¿qué valor tiene? cuatro coma catorce por diez a la menos quince pasa a multiplicar y de esa manera encuentra la función trabajo ¿cuánto sería? 2,48 respuesta 2,48 electrón volqueo ¿quién está? eso era todo ¿de acuerdo jóvenes? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ya estamos en la parte final ¿de acuerdo jóvenes? ¿de acuerdo jóvenes? todavía nos falta ver el tema de rayos X esto lo hacemos ya la siguiente semana jóvenes acá me están planteando relatividad hay capítulos del curso que son bien interesantes pero en el examen de admisión no no lo piden entonces ¿para qué nos vamos a rayar? temas que en el examen de admisión no nos van a preguntar hay que enfocarse en las preguntas que van a venir en el examen en orden en orden acá me dicen profe pero adentro si bien en orden pues primero entra y luego cuando estás adentro veremos otra situación en este momento lo más importante es ingresar no hay mucho tiempo para seguir con nuestra preparación entonces todas nuestras energías hay que enfocarlo a eso ingresar ya luego cuando ingresa ya estamos en otra situación y podemos abarcar más temas del curso pero por ahora solamente lo que viene en el examen ¿ya? y de esta parte llamada física moderna nosotros nos van a preguntar efecto fotoeléctrico rayos X nada más y las preguntas son tal cual lo estás haciendo en la separata también como lo hemos resuelto la pizarra ¿ya? no hay mucha complicación solamente recordar la fórmula reemplazar datos y si diera una gráfica saber interpretar la gráfica como por ejemplo la pregunta que acá hemos resuelto la pregunta se resuelve solo tomando tangente de este engulito y listo ¿si o no? la tangente de este engulito y ya pregunta resuelta no hay mucha complicación en ese problema solo hay que entender la gráfica si en la gráfica tenemos puntos de corte hay que saber los puntos de corte que cosas representan bueno jóvenes ya llegamos a la parte final la próxima semana vamos a hacer un repaso un repaso ¿ya? un repaso de la primera parte del curso la siguiente semana un repaso de la siguiente mitad del curso la siguiente semana un repaso de todo y así quedamos listos para examen puedes ir practicando en estos días y cualquier pregunta de todo el curso pues lo puedes hacer la consulta que corresponde análisis análisis dimensional vamos a verlo la próxima semana en la primera parte porque como nos toca hacer un repaso pues hay que tomar desde el capítulo uno ¿no? que corresponde a análisis dimensional vectores y lo que continúo bien jóvenes si no hay ninguna consulta si no hay ninguna pregunta si no hay ninguna duda por ahí entonces ya nos vamos retirando no pierdas el tiempo en hacer tomas esas cosas enfócate en practicar otros que hagan toma y todo lo demás nosotros no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo mucho obrigado por la atención de todos José hasta luego chau Gracias. 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 Gracias.